¿Qué tal amigos de Jalisco y de Los Ángeles? Más estable el tiempo aquí en nuestra región, quiere decir que la masa de aire es más estable, no produce precipitaciones porque el aire también es más seco y eso es lo que va a suceder durante varios días aquí en nuestra zona centro-occidente, en especial en nuestro estado de Jalisco. La lluvia estará confinada más bien hacia zonas montañosas cercanas a la costa y también en la parte sur, pero en general va a ser una lluvia muy dispersa y con alguna que otra actividad eléctrica, pero nada más. Y eso se va a comportar así durante varios días, 3, 4 días más hasta fines de esta semana. Mientras tanto el Pacífico tranquilo, no hay ciclón tropical y en el Atlántico hay un ciclón tropical, pero muy alejado, se llama Ida, es una tormenta tropical, pero que no tiene importancia ninguna para zona continental. Vamos a ver la imagen del satélite, aquí podemos ver cómo nuestra zona está bastante despejada, muy poca nubosidad, si hacemos un acercamiento a la poca nubosidad que hubo la noche y la tarde de ayer, solamente se formó aquí en la zona de la costa, en las áreas montañosas y en general el estado con poca nubosidad. Para hoy 29 grados por la tarde, 29 hasta los 30 puede llegar la temperatura en la zona metropolitana, 18 en el amanecer con alguna poca nubosidad. En Lagos de Moreno 29 grados por la tarde, 17 en el amanecer. En Colotlán 31 la tarde, 16 en el amanecer, un poco más elevada la temperatura. 30 grados en Ciudad Guzmán, 16 en el amanecer del día de mañana. Y en Puerto Vallarta 33 por la tarde, 26 en el amanecer, con la ocurrencia hacia la zona montañosa de algún que otro chubasco, alguna que otra tormenta eléctrica. Algo nublado hoy Los Ángeles en el amanecer, pero que se disipará rápidamente, 80 grados Fahrenheit y 68 mañana temprano. Los próximos tres días, poco va a cambiar el tiempo aquí en la zona metropolitana, con combinación de nubes y sol, temperaturas 29, 30 grados, 18, 17 grados en el amanecer. Y en Los Ángeles, la temperatura comienza lentamente o gradualmente a ganar terreno. 81 mañana, 86 de jueves, 87 el viernes, 69, 71 en el amanecer. Ese es el tiempo, continúe con nosotros aquí en La Señal de Todos.